Hola amigos, hoy en el rincón social y en las distancias cortas tenemos a una extraordinaria mujer, a Mirta Casanovas. Realmente, hablar de Mirta, necesitas tener apuntes para poder explicar a esta mujer en su trayectoria cómo ha sido o cómo ha conseguido hacer todo lo que ha hecho. Hoy es presidenta de Artistas Diversos, fundadora y presidenta del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad y autora de dos libros, El poder de la diversidad y El poder de la diferencia. Y ahora parece ser que va a empezar otro libro. Pero es que Mirta, a pesar de sufrir dislexia, habla cinco idiomas. Es una mujer que ha sido merecedora en Cataluña de la Cruz de San Jordi, aunque nació en Cuba. Ya nos explicarás, Mirta, tus inicios. Pero es que además también ha sido presidenta de las mujeres managers europeas, miembro del lobby europeo de la mujer. Ha sido también nombrada pionera en diversidad por la revista Diversity Profiles. Ha estado premiada por la fundación Alares. Bueno, pionera en Estados Unidos. Ha tenido el merecimiento de ser pionera de la diversidad y ha sido nombrada leyenda de la diversidad. O sea que tu reconocimiento es europeo, es español, es catalán, es americano. O sea, una mujer que, bueno, que has estado viviendo, como me explicabas antes de empezar esta entrevista, naciste en Cuba y de Cuba empezaste a viajar. Buenos días, Albert. Encantada como siempre. Encantada como siempre al ver en hablar contigo. Es una delicia. Además, tú sabes que te admiro enormemente porque una persona que crea trabajo para 7.000 personas con discapacidad tiene mi adoración más sublime que pueda haber y mi agradecimiento. Yo me marché de Cuba porque mi padre, que era un visionario, cuando terminé mis doctorados me dijo que por qué no venía, iba a Europa para practicar mis idiomas. Y esto fue en el 59, en noviembre de 59, me pareció una idea magnífica y vine a Europa para estar unos meses, bueno, visitando España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, que eran los cinco idiomas que había practicado. Y evidentemente lo que pasó es que el 31 de diciembre Batista se marchó de La Habana y Fidel Castro entró el 1 de enero. Bueno, en realidad entró una semana después, pero bueno, tomó el cargo de la Cuba que es hoy, que la desmontó totalmente y con ella desmontó todas las instituciones que había en aquel momento para poder establecer su sistema muy peculiar de gobierno. Y yo me quedé en España, me quedé en España con dos funciones críticas, teniendo en cuenta que a los 21 años me quedé sola, sin padre, sin patria, sin dinero, sin familia, sin amigos y sin nada. Entonces estuve en España un tiempo muy corto, evidentemente, porque en aquel momento una mujer no podía ni sabía trabajar en España, era muy complicado, y me fui a los Estados Unidos. Y ahí estuve, pues, y me involucré en el movimiento para recuperar a Cuba. Y cuando aquel yo fracasó, por una traición tremenda de la CIA, pues, volví a España y empecé mi vida, mi vida profesional en España. ¿Tu familia no te acompañó en tu viaje a España? ¿Se quedó en Cuba? ¿Qué pasó? Bueno, todos estaban en Cuba al ver, porque no se podía salir de Cuba. Había que sacar a la gente de Cuba, de mandar dinero, gestionar, que le dieran permiso y sacar uno a uno, que fue la tarea que yo tuve durante años. Yo tuve la tarea de mantenerme yo y de buscarme yo una vida profesional para mantenerme a mí y además para poder sacar a mi familia de Cuba uno a uno a uno, a medida que le daban, que yo tenía dinero para sacarles y a medida que le daban permiso para salir, claro. Ya, ya, porque tú te graduaste en La Habana en filología inglesa y francesa y después has buscado estudios de ingeniería industrial y administración de empresas, pero ya has sido aquí en el IES. Pero es en Madrid. En Madrid, en Madrid. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tú hoy estás aquí porque... Bueno, y después hice el padre del IES. Cuando vine a Cataluña, que me casé y vine a vivir a Cataluña, hice el padre del IES. En el programa de estudios de datos empresariales del IES. Claro. Tú dices, Mirta, tú dices que me admiras, pues que sepas que yo me siento muy chiquitito a tu lado. Me gustaría tener tu trayectoria y tu conocimiento. Vamos a ver, Mirta, tú tienes un hijo de 48 años, Mario, que tiene parálisis cerebral y es pintor, escribe, canta, es un artista. Entonces, tú, en este momento, eres presidenta de Artistas Diversos y estáis reivindicando con el gobierno español en estos momentos, pues, una serie de temas. ¿Nos puedes explicar cuáles son vuestras reivindicaciones desde la asociación Artistas Diversos, por favor? Sí, yo, primero te voy a decir por qué hemos montado Artistas Diversos. Claro, o sea, Mario nació paralítico cerebral, o sea, 48 años. Tuve la enorme suerte de poder acceder a los médicos de Fidelicia, Roman de la Cato, para su rehabilitación, que ha sido absolutamente magnífica y es un ser verdaderamente especial, encantador y enormemente activo. Y a él lo que le gusta es pintar, le gusta cantar, le gusta el arte, es muy bueno en arte. Además de que en la fundación en la que trabaja, trabaja en temas de informática, en lo que también es muy bueno, lo que pasa es que lo que más le gusta es el arte. Entonces hemos empezado con él a entrar en el mundo del arte y vimos lo discriminado que estaban todos los artistas con discapacidad, uno por tener discapacidad y lo otro por ser artistas. Y entonces lo que hicimos fue crear la Artistas Diversos, que es esta plataforma que da visibilidad a artistas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, de cualquier tipo de arte y de cualquier parte del mundo, nos mandan sus obras o sus vídeos y totalmente libre de costes, porque no les cobramos nada, le damos visibilidad en la plataforma y ahora tenemos 1.200 artistas en la plataforma. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de organizarles conciertos, organizar exposiciones, concursos para darle visibilidad y movilidad para que empiece o adelante en su vida profesional, que es que se la merece. Claro, el tema de los artistas es que no les contrata una empresa, sino que más bien tienen que ser autónomos. Entonces esta es una situación que hay que tener en cuenta que los artistas, para poder tener ingresos y tener una vida profesional como artista, generalmente se dan de alta de autónomos, porque una empresa de producción no contrata a un flautista ni a un captante, sino que es una profesión más bien que se desarrolla por ser autónomos. Y bueno, tengo que confesar que nos hemos sentido como muy recompensados con el progreso de muchos de estos artistas que además se sienten mucho más acompañados y que han ido desarrollando sus capacidades. Al menos tienen un sitio donde desarrollarlo. Sí, pero la problemática, supongo yo, del artista con discapacidad, por lo que yo conozco y tú me has explicado, es que compaginar una actividad productiva con una ayuda por la discapacidad es complicado, o tiene la ayuda por la discapacidad y no trabaja, o trabaja y pierde la ayuda por la discapacidad. Entonces, con lo que supone en un momento dado renunciar a la ayuda por la discapacidad, empezar a trabajar, en aquel momento no tienes trabajo, tienes que recuperar la ayuda que tenías antes de trabajar, o sea, es un verdadero lío para estos artistas con discapacidad combinar la ayuda y el trabajo, además sabiendo que los artistas no es un trabajo de 40 horas a la semana y fijo y continuo y que no tiene altibajos, sino que a lo mejor estás trabajando en verano y después te pasas meses sin trabajar, o tienes dos meses de actividad y después un mes y medio que no trabajas, que esta problemática de compaginar ayudas a la discapacidad con el trabajo de artista autónomo, sé que lo habéis expuesto en el Ministerio de Cultura, habéis tenido reuniones. ¿Qué os han dicho? El anterior ministro Iceta de Cultura tuvo la buena iniciativa de proponer la ley del Estatuto del Artista, porque el artista tiene esta problemática de que su trabajo es más bien de autónomos, su trabajo no es una cosa fija, es un trabajo diferente, y entonces es una profesión diferente, para garantizarles que no tenían que perder la pensión de despido, si es que estaban trabajando, o la pensión de trabajo, ¿cómo se llama la pensión? cuando de jubilación, no perder ninguna de esas pensiones cuando tuviesen ingresos extras, que tuviesen compatibilizar los ingresos extras que no pasaran del salario mínimo interprofesional con percibir la pensión que les tocaba en ese momento. Claro, nosotros lo que introdujimos fue que se introdujese también la pensión por discapacidad, porque hay artistas con discapacidad, o sea que se puede acceder a las tres pensiones y tratar las tres pensiones igual, cosa de que no se pierda ninguna de estas tres pensiones si se tienen ingresos extras que no superen el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que el ministro Iceta propuso que se fuese una suma, o sea que no solamente no se perdiese, sino que se sumase el poder recibir ingresos extras del salario hasta el salario mínimo interprofesional sin perder la pensión que tuviesen en cualquiera de esas pensiones en ese momento, cosa que era muy edificante. Claro, cuando el proyecto de ley se presentó a los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y Trabajo y de Igualdad, nos devolvieron al comité que lo hizo, nos devolvió la ley otra vez quitando la pensión por discapacidad. Y entonces esto es inexplicable, porque los artistas pueden tener discapacidad, nosotros tenemos 1.200, y pueden tener una profesión porque el arte, el artista es una profesión, lo vemos todos los días. En televisión están dando una serie de alguien y los que la están actuando son artistas, que no tienen su trabajo para toda la vida, lo tienen para esa serie, o si vamos a la ópera, ese cantante tiene un contrato para esa ópera, no para el resto del tiempo. Entonces, lo que sería ideal es poder tener los ingresos extras y si acaso hacer flexible la percepción de la pensión para recuperarla en el momento que no se tienen los ingresos extras. Eso sería lo más fácil, pero no quitarlo, porque es que los artistas no dependen de una, y muchísimo menos los de discapacidad, no dependen de un sueldo continuo, ni de un respaldo continuo, y además necesitan una ayuda extra para cuidar su salud los artistas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se incluya la pensión por discapacidad dentro de esta flexibilidad y que se avance, si fuese posible, para que la limitación de ingresos no tenga limitación de ingresos, ¿por qué vamos a condenar a los artistas a no ganar más el salario mínimo interprofesional? Es una pregunta. Sí, sí. Aquí, las personas que nos están escuchando, por analogía con lo que nos estás explicando, por ejemplo, hay muchas personas que en su profesión habitual tienen un accidente y este accidente les incapacita para su trabajo habitual hasta este momento. Entonces, el Estado les reconoce una incapacidad total permanente, tienen un subsidio, una ayuda mensual por esta incapacidad y esto no les impide buscar otro trabajo diferente que sí puedan hacer, que sí puedan hacer, y entonces suman el dinero que cobran por la incapacidad permanente total con su trabajo nuevo y el que encuentren otro trabajo no les congela ni les anula lo que están cobrando. Vosotros, en Artistas Diversos, en vuestra asociación, no estáis pidiendo que se pueda compaginar toda la ayuda con cualquier trabajo, sino que llegue hasta el tope del salario mínimo, o sea que aquí sois más modestos, pero sobre todo entiendo, y si no me corriges, que lo que tú pides y estáis pidiendo es que no se suprima la ayuda, que en todo caso quede congelada y automáticamente cuando ya no hay ingresos por el motivo que sea, porque los artistas, repetimos, no siempre trabajan todos los días que quieren, se active automáticamente la ayuda. Es esto, ¿verdad, Mirta? Exacto. Sin tener que volver a pasar por todo el proceso de solicitarla, que es tremendamente difícil. Claro. Tú todo esto lo has hablado y lo hablaste con el ministro IZ. Lo hemos hablado hasta la sociedad. Y además estamos en el comité de asesoramiento a los técnicos, sobre todo al técnico de esta ley, que es una persona absolutamente encantadora, que es competente y que está totalmente a favor del contenido de esta ley, que es José Urquijo, es un técnico extraordinario y que lo está haciendo divinamente. ha montado una asociación que somos unos 42 asociaciones de los diferentes tipos de arte, con los diferentes tipos de incidencias de cada uno, para que la ley salga sin flecos y que no le pase como le ha pasado con otras leyes, que salga entera, sin batidos, sino que salga de verdad cumpliendo su objetivo. Y en eso estamos. Ahora que tenemos un nuevo ministro, tenemos la posibilidad de volver a poner el texto como se había sugerido y bueno, en eso estamos. Sí, supongo, supongo que el hecho de que tengan que intervenir también el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, claro, poner tantos ministerios de acuerdo debe ser bastante complicado, me imagino yo. Es un frente... En realidad, al ver, quien lo presenta es el Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que como está presentando una cosa fiscal y una cosa de temas de igualdad para que no se haga una discriminación y de trabajo, pues estos tres ministerios tienen que estar de acuerdo con el contenido. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde de alguna forma se ha vuelto a rectificar, se ha vuelto a eliminar a la pensión de discapacidad. Cuando los artistas con discapacidad tienen una pensión, o sea, los artistas, si nos dirigimos a los artistas, tenemos que dirigirnos a todas las pensiones que pueden recibir los artistas. Sí, sí, sí. Pues una de ellas es esta. Vale, y entonces ya habéis retomado con el nuevo ministro de Cultura y con José Urquijo habéis retomado el tema, entiendo yo. Exacto, o sea, que ahora que hay nuevo ministro, afortunadamente ya se tuvo una reunión que fue Ana, como tú sabes, que está en Madrid y yo no pude ir porque tengo la cadera rota y efectivamente se incluye otra vez el texto como se había presentado incluyendo entre otras cosas la pensión por discapacidad además de otras variantes que habíamos entre todos sugerido y se vuelve a empezar y negociar desde ahí y dentro de un mes vamos a tener la próxima reunión del comité que no puede ser más activo, más interactivo y con una dirección magnífica que es la de José Urquijo que es un técnico extraordinario. Está bien, está bien, está bien. Realmente tu labor en favor de este colectivo es increíble, es increíble. Bueno, como es increíble tu vida. Oye, una cosa, déjame echar para atrás un poquito. Me estabas antes hablando porque tú eres un personaje, tú no eres una persona normal, eres un personaje. Tú hablabas de que te viniste de Cuba, después cayó Bautista, entró Fidel Castro y te encontraste un poco como un pupo en el desierto, en un garaje dando voltas por Europa sin familia, joven, sola, pero yo sé que tú has sido cofundadora de la multinacional Stand Home de marketing directo en España y tú eras la CEO de la compañía, ¿no? ¿Cuánto? Sí, lo que pasa es que yo cuando en Estados Unidos tuve la enorme suerte de trabajar en una empresa de marketing y publicidad en los años 60 que se llamaba Monroe F. Trier que llevábamos la cuenta internacional de Avon Cosmetics de los productos Avon que son que se venden en todo el mundo por representar. Ah, un llama a tu puerta. Bueno, sí. Entonces, cuando yo vine a vivir a España lo primero que monté con los proveedores de la agencia que eran estudios Moro, eco-consultores, en fin, eco-estudios de empresas. Montamos una agencia de publicidad y marketing, pero con publicidad y marketing, ¿no? Que me traigan el dibujito de mi sobrino para publicarlo en televisión, sino con un servicio completo. Evidentemente, se llamó Cicla, tuvimos muchísimos éxitos, nos quedamos esencialmente con todas las empresas internacionales que eran las que nos entendían y las que nosotros entendíamos y la pasé estupendamente en realidad. Solo que llegó John Caswell, que era el vicepresidente de Stand Home Internacional, a montar Stand Home en España y a uno de los, a Miguel Echegaray, que era de Banisto, de Banif, del banco, le pidió su consejo para establecer la empresa, buscar la autorización de ser una subsidiaria a tiempo encierro americano, que en aquel momento no existía esa posibilidad y le dijo estoy buscando un hombre que me ayude a montar Stand Home en España. Y él le dijo yo no soy un hombre pero una mujer sí, que te va a venir muy bien. Dice bueno pues la conozco, nos conocimos y claro está, empezamos a montar Stand Home en España. Primero porque yo sabía inglés, bueno no es que sabía inglés, es que yo estudié en inglés, a mí lo que me cuesta trabajar es hablar castellano, bueno yo estudié en inglés, entonces el inglés lo dominaba pero es que dominaba el sistema de venta directa de iPhone, entonces ya no me lo tenía que explicar. Bueno y montamos Stand Home con un éxito enorme y con una compensación maravillosa de la gente de enseñar a 50.000 mujeres a ayudarse a sí mismas que todavía me encuentro. El otro día estaba en, es un pequeño inciso pero te lo quiero hacer, el otro día estaba en en Valladolid dando una conferencia a mujeres empresarias, un programa muy muy bonito que tiene Adequaya y una de ellas viene y me dice Mirta, te importaría es que mi madre era distribuidora de Stand Home. Ay, qué alegría es, es que te importaría hablar con ella y no me encantaría, ya nos enganchamos al teléfono, qué quieres que te diga lo que nos hablamos, lo que lloramos, lo que nos divertimos y lo que pensábamos y lo que nos recordábamos y estas cosas pues me cuentan sus progresos y veo sus hijas que son empresarias y a mí me llena de orgullo que en aquella época la mujer no solamente no sino por ejemplo para que tengas una idea las primeras mujeres que nosotros cogimos y que se unieron a Stand Home teníamos que tener la entrevista con el marido porque el marido tenía que autorizar su firma en el banco para poderle pagar al almacén para que tenga una idea después aquello y esto entonces ya sus hijas son empresarias que generan ingreso y dinámica para este país a mí me llena de satisfacción ¿cuántas mujeres llegaste a tener en Stand Home? unos 50.000 yo mientras estuve unas 50.000 50.000 no está mal no está mal hablas de mí bueno pero el plan tuvo muchísimos y tiene mucho más porque su sistema es diferente nosotros pedíamos que tuviesen la que usábamos para que hiciesen pedido cada semana en Irwan hacen unos pedidos cada tres meses y son más bien personas que son del autoconsumo del consumo de su alrededor los que lo hacen muy bien son los de Chapo que tienen un sistema como el nuestro de plan de reuniones pero que han sabido continuar su producto y su sistema magníficamente en España lo que fue muy divertido es que en aquella época yo monté Stand Home el Nique Díaz el Bello el cubano olímpico de natación nuestro montó y José Fernández hizo el montó a Irwan que fue fue socio fue novio de una de mis tías entonces nos reuníamos los tres para intercambiar experiencias y sobre todo no dejar que ningún ningún desastre ocurriese a nuestro alrededor y entrasen empresas piramidales y despontarse en el sistema y entonces mi marido me decía pero si ustedes son competidores no nosotros no somos competidores nosotros estamos abriendo una nueva industria y tiene que abrirse bien y decía yo no lo competiría pues está igual pero es así y nosotros nos reuníamos y además nos era más fácil montamos una asociación de venta directa para proteger el sector y nos era mucho más fácil porque nos conocíamos sí, sí bueno durante tú has sido dos veces has entrado dos veces en el top 100 de las mujeres más influyentes en España y no he entrado más y te lo digo con toda sinceridad porque me negué porque encuentro que hay que darle cabida a los nuevos nombres y voy a ir nombrando las anteriores y eso fue una conversación que tuve con Mercedes agradeciéndole enormemente y dice sí, pero es que votan por ti y bueno tú le votas por mí les das las gracias pero después nombras a las jóvenes que son las que tienen que tener visibilidad es que realmente gestionar un equipo de 50.000 mujeres en el mundo no sé cuántas mujeres han gestionado un equipo de 50.000 mujeres o sea que no es que gestione el equipo es que además las empoderabas o sea conseguías conseguías que que estuvieran activas y y además en un trabajo muy muy de relación y de y de venta y y bueno nosotros lo que proyectábamos que no era un trabajo era una actividad de demostración de productos que beneficiaba a los a los a los hogares y a las demás mujeres para para hacer más rentable su tiempo y más eficaz el arreglo de sus casas y y eso lo hacían en un régimen de amistad de de gustarle lo que hicieran sin presiones y si y con y con gran estilo de la competitividad y con el y con la incursión de la familia nosotros incluía insistíamos mucho en que los hijos fuesen empaquetar los productos cuando llegaran y ayudaran a sus madres y que los maridos bueno los maridos ya habían dado permiso para que pudiesen abrir cuenta en el banco hubo muchos maridos unos cuantos unos cuantos sobre todo militares que dejaron sus puestos para acompañar a sus mujeres que algunas de aquella época ganaban 100.000 pesetas semanales cosas que no las ganaba nadie en un año vale y esto dices que no era un trabajo o sea ponías a trabajar a 50.000 mujeres entonces nosotros no nos quedábamos un trabajo a 50.000 familias que era algo que le gustaba hacer y que competían y las reuníamos todas las semanas para que intercambiasen opiniones y que intercambiasen y así fue fue una época muy bonita después se destruyó porque quien trató de quitarme de mi cargo y del impuesto y que me sustituyó lo llevó como si fuese un látigo y evidentemente aquello no funcionó y la empresa se vendió a Yves Gosset 10 años después pero bueno ya con la culpa pero no la entiende porque no tiene ética para entender culpas y fue una triste desgracia pero fue la causa de una o dos personas en la empresa porque la política dentro de las empresas no la política de empresas sino las políticas dentro de la empresa son muy serias ya 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 a mí se me da mal pues una cosa yo creo que artistas diversos tu asociación no puede estar en mejores manos que en las manos de Mirta Casanovas te deseo todos los éxitos del mundo ya sabes que en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia vas a tener toda la ayuda que seamos capaces de prestarte para que esta petición tan justa tan justa que tienes hacia el colectivo de personas con discapacidad que son artistas se consiga si otras personas que no son artistas cuando tienen una discapacidad pueden compaginar sus ayudas con un nuevo empleo porque las personas con discapacidad que son artistas no lo van a poder hacer estoy seguro que lo que no consigas tú no lo va a conseguir nadie al respecto lo conseguimos entre todos entre todos entre todos pero bueno pero siempre siempre falta siempre es necesario un líder alguien que que motive que arrastre que tenga argumentos y tú eres un líder Marta eres un líder nato yo creo que desde que naciste que que ya ya marcabas ya marcabas tendencias salir de salir de Cuba con cinco idiomas y dos carreras no no debería ser y siendo mujer en aquella época y en Cuba no debería ser padre fue muy duro afortunadamente tuve gente que me ayudó acompañando mi ética claro que esta no la dejo por nada del mundo pero fue muy duro bueno desde luego también seguro que Mario no puede tener una mejor madre que tú o sea dentro de de la problemática de sufrir una parálisis cerebrado que es una problemática muy complicada pues 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 tener por madre a Mirta Casanovas es es tener la mejor madre del mundo bueno pero tengo el hijo más fabuloso del mundo yo tengo dos hijos uno que se llama Javier que es que es físico y especialista en inteligencia artificial y tengo a mi hijo Mario que tiene discapacidad y es artista o sea que no se pueden parecer menos pero se adoran se complementan se cuidan y y es una satisfacción tener estos dos hijos y no se pueden parecer menos pero se admiran unos a otros porque uno hace una cosa y el otro hace hace la otra y es una gran satisfacción pues pues Mirta si nos quieres explicar algo más tienes la pantalla y el micro abierto y si no pues damos por terminada damos por terminado este podcast yo le llamo le mando un gran saludo a todos los que nos están escuchando y que tengan la seguridad que si tienen un familiar con discapacidad estarán muy bien atendidos por lo pronto estaremos luchando por él muchas gracias Mirta hasta otro día adiós hasta ahora con discapacidad Gracias.